Continuamos en los heridos diarios de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica con los abuelos caminando, con las mascotas también que hacen ejercicio Bueno, ya estamos culminando nuestra jornada de ejercicios Subió la temperatura a 27 grados centígrados mientras estamos haciendo las rutinas Hoy es el 25 de julio y el 24, compañero de la ciudad de Santiago de Cali, compañero de Kevin David Gómez del Museo Popular de Siloé Estamos saludando, Happy Birthday to you Y también estamos saludando a la población que más nos ve por YouTube Que son el 41% de nuestros seguidores, de los 95.500 seguidores Ellos son el 41% son los hindúes o los indios Así que ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable Estamos culminando nuestra rutina de ejercicio por el día de hoy Chao, chao, chao Y la idea es que sigamos haciendo los ejercicios diariamente En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche Nos vemos entonces mañana, viernes 26 de julio de 24 Con más ejercicios, si lo decís en YouTube, si lo decís en el Facebook Repetimos, hoy estamos desde el Parque de Venezuela, Comuna 20 Pero ustedes lo pueden hacer en cualquier parque, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo Porque existen estas máquinas saludables Hoy es 25 de julio de 24 Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable Ahí huele, que tú sales de India People Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de cualquier tipo Hagamos ejercicio Y obviamente comiremos con las bebidas azucarales, calvato de grasa Y tomemos bastante agua Chao, chao, chao Y nos vemos mañana, viernes 26 de julio de 2024 Gracias por ver el video